Por fin tenemos fases de Pixieman Voy a poner la cámara de Shoto un ratito en este Pixieman Y así voy yo por una Coca-Cola Pero sí, vamos a empezar ya con este primer mapita En el que LGD ha elegido el lado azul Shoto Y parece que el first pick, bueno, iba a ser la Felios Pero han cambiado enseguida a la LeBlanc Ya me jodería a LeBlanc ¿Eres hater de LeBlanc? La LeBlanc que ahora se está viendo Sí, sí, yo soy hater de la LeBlanc, ¿eh? No, pero es que ya se está empezando a ver a P O sea, la D está poco a poco empezando a desaparecer El Shoto que va un poquito drunken Va a ser contra el Azir Que otra cosa no, pero Azir Día sí, día también No hay partido en el que no nos lo quitemos de encima Va a ser la contestación Que se supone, ¿no? Que va a ser la LeBlanc Porque todavía hay esperanzas para que vaya a esa top lane Y veremos cuál es el siguiente pick Que podría ser quizás ser un jungla Que te interese Un AVI, bueno, un AVI no Porque estaba neada Un Maokai Un Asejuani que ahora están fuertes en el meta Así que, bueno, mira Parece que deciden el Varus Que también se ha estado olvidando Los ADK, ¿no? Que estaban fuertes y quedaba abierto Aunque todavía está abierto el melee Podría haber sido un melee Podrías haber cogido el melee en algún momento Pero es que Luisa está baneado Ya, pero puedes coger el Emilio con el Felius Con el Afelius Que está bastante fuerte Y, bueno, Calista, Renata Buena rotación por parte del LGD A ver, yo estoy de acuerdo con tu opinión, Leo Sobre haber priorizado un poco más el Emilio Porque sí que lo hemos visto No solamente a ganar el EPL Sino en muchísimas ligas Pero también un poco Tomar en cuenta que muchas competiciones Ahora se están basando mucho En asediar las torres Con ese rango extra Que podría dar ese Acer Varus Y como ahora vemos el Raka Que también se ha visto Que es un personaje Que se ha estado agrupando muchísimo Con tanto el Acer como el Varus Y que al momento las teamfights Son bastante buenas Veremos cómo funciona eso Y cómo juegan en torno a evitar Ese ultimate de la Renata No sé, ¿qué opinas tú? A mí es que la verdad El Varus Perdón, no El Raka No me ilusiona tanto Y más cuando vas de frente De una Renata La entrada te la puede cortar Incluso simplemente Con el apretón de manos Aunque quieras saltar y encima Te comas el gas Tampoco es un Un buen instintivo Así que, bueno Tienes que jugarlo muy bien Y la verdad que De Vampire No me fío yo mucho Mira, estaba bien el bardo Me hubiera incluso gustado Más así el bardito Hubiera sido más Un poquito más champán Y porque hay un Perro Del eje de Con un bazooka Es un meme chino Yo también lo he visto Lo he visto antes Y me he preguntado ¿Por qué bazooka? Tanto lore no tengo No han dicho La paz no es una opción Porque otra cosa Entiendo que por lo que sea Necesitan ganar este partido Bueno, ahora mismo El eje de que está mejor Que Y DJ en la tabla De clasificación 1-1 Por parte de Lua Gaming 2 Eduardo Jugaciones Que No le va muy bien No tiene buen inicio De temporada Estamos en la segunda fase De advanced Te quedan Ese Trandel Que quizás no se ve tanto Pero siempre solemos verlo Más baneado Es un pick bastante fuerte Ahora mismo Incluso Como solo línea Te puede dar Bastantes problemas Mira, banean También la popi Por parte del eje De que banean Junglas Así que también Se están pegando un poquito Un tiro en el pie Y ellos que no Se va a quedar prácticamente Ninguno Así que Y caerás Y yo ni que mencionabas De Juani Y quizás ahora Lo que te queda a ti Es piquear El Maokai A ver Que justo mencionabas Esa Sejuani Que La habíamos estado viendo Que ha estado muy fuerte En este último meta Pero Yo es que no veo El Maokai En la composición Por ahora De De LGD No porque no se juegue Sino porque no veas Meteor jugándolo No sé por qué Es que ¿Qué te pillas? Un Wukong Bueno Ahí está el maokai Que no te queda Más que nada Porque Está bokeada la Poppy El Tran Del El Xin Zhao El Li Xin El Nocturne Que no te queda nada Prácticamente O sea Así de daño Como no te coqueras El Jax O incluso El ¿Cómo se llama? El Grace Pero creo que necesitabas Un poquito más De Frontlane Así que Eso es lo que han decidido Los buenos de Lua Gaming 2 Mientras que Como tú comentabas Noi DJ Que se ha sacado Finalmente Ese Jax Para llevarlo A la toble Hemos visto que está Bastante bueno El matchup De Jax Contra Casante Sí que sufre un poco En las etapas Más tardías De la partida Pero En lo que es Tradear Con el Casante En los primeros minutos Creo que Está bastante bien Sobre todo Con que Este draft De EDG Se favorece muchísimo Por la Frontlane Que posiciona Que otorga La Sejuani Y sobre todo Por la capacidad Que tiene Sobrevivir Ese Varus Con el Rakan Del lado No sé Veo los drafts Bastante Equilibrado Diría Para ambos equipos Pero Sí que me parece Muy interesante Y espero ver Cómo van a ser Las teamfights Porque Como no la ejecute Bien El equipo De Lua Gaming 2 Sí que van a tener Problemas Van a tener Problemas Porque es Algo Complicada De ejecutar Perdón Algo Complicada De ejecutar Para EDG Contra una Composición Bastante fácil De ejecutar Para el equipo De Lua Gaming 2 Pues sí Gente Os estoy poniendo Aquí Una pequeña Encuesta He cerrado La anterior Habéis recuperado Los Juani Aquí que sacaremos Ahora Los Pixivans No sé si Estará por ahí Ya Sí estoy estoy Lo pongo ya Que estaba poniendo El tweet Vale vale No era por eso Por si necesitabas Que lo sacara O algo Otra vez Que parece que No nos quieren Enfocar los Pix En pantalla Grande Nos están jugando Nos le están jugando A los chavales Pero bueno Por fin Solo hemos tardado Media hora Shoto Entramos A la grieta De invocado Bueno Casi Ahora sí Entramos a la grieta Del invocador Gente Y como dice Leo Media hora Pasamos Esperando que empezara Esta partida Un poco raro No sé Se han dormido Un poco Espero que El eje D Significa La gané Demasiado rápido Porque si no Significa Lua Gaming 2 La academia De Lua Gaming Que se enfrenta A un campeón Del mundo Con una composición De full snowball Me gusta Me gusta que vayan Con un poquito De confianza Al final Que van confiados Al final También Inchao Que va a ir AD ¿Cómo le ha llamado? No me gusta mucho Porque al final Todo tu daño Mágico Se va a quedar En el Maokai Sara ¿Cómo ha llamado Al Miline? Inchao Inchao Pero es Hei Chao Ya lo sé Hei Chao No estás al lore Sara Siempre le llamo Inchao 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 Sí Está inchao Yo qué sé Inchao Inchao Es en el chat Inchao Inchao Bueno Cuando se muera Puede quedarse un poco Inchao Puede estar Inchao O inchao Dependiendo de cómo vaya Puede ir Inchao Inchao Me gusta Me gusta esa doble cara En plan Able o disabled Inchao O inchao Me gusta Relevanto Irrelevanto Un poco rollo En plan rollo On off Claro De nada O sea gracias Muchas gracias Bueno Pues nada Vamos a ver aquí Cómo se defiende Solo Kill Que va a ser El punto de mira De todos los De toda la audiencia De todos los fans Porque al final Tiene un papelón Va a ser Su debut En la LPL Jugó La Demacia Cup Pero Esta va a ser Su primera vez En la primera división China A ver si es capaz De Hacer honor A su nombre ¿No? Marcarse Su primer Solo bolo Una solo kill En su debut En la LPL Estaría bastante bien Cuidado Que parece Que Meter Quiere Intentar incidir En el carril Superior O sea Inferior Perdón Pero Que han visto Con el guard Así que Saben de sobra Que está llegando aquí Te ponen un guard Otro guard No sé si le ha dado tiempo A reaccionar Y ver que acababa De poner ahí La visión El bueno De Yeye Y se van a pelear Por este buffo azul Me gusta Típico de la LPL Peleen este buffo azul Bueno O no Porque parece que A Yeye le está dando Un poquito igual No sé si va a llegar A tiempo LGD Que no sabe Si tiene visión Ahí Edward Gaming Porque han sido Los segundos En poner el guard Así que Finalmente Yeye que va a respetar Meteor Que consigue El buffo Del rival Con este invade Un poquito agresivo Ahora El equipo De Edward Gaming 2 Bueno Intenta incluso Molestarle El rollo del gron Pero se puede haber metido En un lío Porque Edward Gaming Ahora que han puesto Este pasillito En la grita del invocador Tiene una rotación Muy fácil Hacia ese campamento Y tiene que respetarlo Meteor En el soto Si pero también Era muy difícil Para Edward Gaming Contestar principalmente Ese buffo azul Porque tenían Toda la wave encima Como se leara un poco Iba a ser mucha pérdida Para el Varus Porque iba a perder Una oleada entera Y de paso Iba a perder la vida Probablemente En esta pelea Es posible Es posible Así que Al final Han respetado Los dos equipos No ha tenido Que pelearse ninguno Meteor Que ha decidido Marcharse directamente Hacia la zona Superior de su jungla Y vemos que Aquí arriba Bueno Burdol Está empezando ya A poner tierra De por medio Hay ya 5 millones De diferencia Lo que pasa Que JJ va a querer Ayudar aquí A solo kill Lo intenta El noca Que es bastante bueno Pero también Lo es el de la Sejuani Burdol Que está completamente Muerto La primera sangre Que ha dicho JJ mira Yo no confío Me la quedo yo mejor Se la queda Edward Gaming Y bueno De momento Ni tan mal ahora A ver Un poco lo que decía Leo Respuesta a lo del tema El solo kill Es que Dudo mucho Que solo kill Puedan pasar Pero algo que vimos Se nota bastante La falta de comunicación Y estaba incluso saliendo Algo que quería comentar Que era La estadística Del 7-1 Que lleva El cazante Frente Al Jax Creo que el único Jax que hemos visto Ganar un cazante No sé si era el de No sé si fue Incluso en el primer partido El de Billy Billy Que lo llevaba bien Puede ser Pero que es eso O sea Están contestando mucho Intentando contestar Este cazante Con el Jax Pero creo que Tampoco está sirviendo tanto Me está gustando más Por ejemplo El Darius Incluso Que sí Que es un poco Más complicado De ejecutar Porque sí o sí Tienes que tener Un plan Alrededor de ese Pick Pero Haces que no escale Tanto No sé lo que pienses Sí No creo que sea Desde luego Más De hecho Ponen aquí Por el Shanghai Chico Es el 3-9 Simplificado A dos opciones Es el 3-9 De Hacendado También te digo Todavía no lo he visto Hinchado mucho La verdad Así que A lo mejor Tiene solo una opción A ver De momento La Leblanc Que va un poquito Por delante En esta línea Como hemos dicho Al principio Se la va a buildear A D Antes hemos visto A Yuekai Hacérsela AP No ha funcionado mal Pero No ha sido Tanjuan No, no me acuerdo Si ha sido Yuekai O Tanjuan La verdad Pero bueno Eso El rollo Que se la han buildeado AP En la serie anterior Y no funcionaba mal Del todo Es cierto que tenía Mucha más Probabilidad De bokear De entrar Salir Jugar un poquito Con la Leblanc Tradicional El malabarista Pero al final Pues tampoco Ha resultado demasiado Convincente Creo que ha sido Tanjuan El que la jugaba Así Porque le han dejado A él bastantes recursos Al principio de la partida Y de hecho Ha sido El que ha tirado La mayor parte Del carro En el sentido De que bueno Tenía mucha prío Conseguía pues eso Zonear Así que Veremos si le funciona igual A Haichao Hinchao Pinchao Como le queráis llamar Que ahora mismo Pues de momento Poco puede hacer Esta Leblanc Necesita al menos El nivel 6 Tener No, un poquito De power spike ahí Porque Desde luego Ahora mismo La presión La tiene Porque limpia muy bien Pero Hay que tener cuidado Con el 2 para 2 El 1 para 1 Cuando Fischer Alcance Bueno Tenga oportunidad De tirar esa falange Y estoy de acuerdo Contigo Sara Pero también Muy Es que tiene Mucho Muchas Condiciones Para sobrevivir El equipo De Edward Gaming Con ese Rakan Y esa C Joani Al igual que con La división imperial De la CIR ¿Cómo se llama La ulti En la CIR En español El Emperor's Divide Pero Joder Pero bueno Es que claro Tiene el juego en inglés Porque es International Talent Y hay que explicarle ¿No? Cómo funcionan las habilidades Hay que explicarle Cómo se llaman Un poco así El Emperor's Divide En inglés De la CIR Que realmente Puede permitir Al equipo de Edward Gaming Sorevivir muchísimo Ese asedio De la LeBlanc Que al final Es lo que busca hacer Un personaje como LeBlanc Tanto AD como AP Eso Asediar muchísimo A los carries Y siento que En esta composición Específicamente Lo va a tener Muy complicado El midlaner De LG Así que un poco pinchado Sí que siento Que va a ser esta partida No sé cómo lo estuve Sí Lo único que has buscado Es la manera De meterle flama A un jugador Que está jugando Una LeBlanc AD O sea No me lo negues Eso Shoto Busca la forma De De poder minimizarla A la mínima Que va a poder Baitarle Todo lo malo Pero bueno O sea Estamos viendo Que de momento Incluso Le ha hecho rebotar La oleada Cuando se ha baqueado Va Bastante por delante 12 minions Más de una oleada Que ahora mismo Es muy buena Cuidado Porque el last Batón de bueno De Vampire Era bastante buena La intentona De la botlane De Edward Gaming Pero al final Simplemente fuerzan Los dos summoners De gameplay Y consigues Salvarse el tirador Cuidado Porque también Hay chava aquí Con las cadenas De corrupción No Cadenas de corrupción Es la ulti Es la ulti Del barus Que no se me olvida Eso no se nos olvida Bueno así Bueno Consiguiendo ahora Edward Gaming Un poquito La prio En esta En esta zona Del río Tienen Bueno Alrededor de De esta botlane Que ha conseguido Pues Meter a Kepler Bajo torre Tiene que recoger La oleada Se van a hacer El cangrejo El primer dragón Que se lo ha quedado El eje de hace unos minutos Así que Este que todavía No ha tenido todavía La oportunidad de salir Yeye que va a intentar Ahora Atracar El midlaner De Lua Gaming 2 Pero Respeta Es bastante difícil Gankear a la Leblanc Así que Debería de Tampoco perder Demasiado tiempo aquí Yeye Las cadenas Eterias Lo dice el globo A mi que se llama Cadenas Eterias Lo siento Pero paso Las cadenas Y punto Las cadenas De Leblanc Las cadenas De Leblanc Y la cadena De corrupción Ya está No tiene más Cuando yo esté Cateando a Leblanc Sabréis a qué cadena Me refiero Lo malo Que hay dos cadenas En esta partida Y es verdad Que se pique en una Morgana Así como me ponen Justamente en el chat Que también tiene cadena Pues ya a ver No Es que la verdad A ver También lo entiendo Son muchas habilidades Muchos campeones Ya Riot Games No da para más Ya Son demasiado No hay tanta Imaginación Imaginación ¿Para cuándo el LoL 2? Yo creo que el LoL 2 Ya ha salido Espabila amigo Cuatro Kevins Que se queda Nuestro compañero Meteor Que al menos no Son tres Son tres Son tres No sé Cuando te haces los tres No sé por qué Te sale Como que Hacerte los tres Es la notificación Del cuarto ¿Sabes? Es muy raro Que bien la verdad Si te haces los tres Te sale que te has hecho Los tres Es algo muy raro Claro que a lo mejor Se refería a los Mini Kevins Pero no Estaba haciéndose ahí Los Kevins Gordentes Son tres Se ha hecho tres Tres por tres En Kevins Que no me he fijado Mucho al principio De cuando se han hecho Los otros tres Pero mira Igualado Aquel equipo DDG LGD Partida bastante Igualada Salvo sobre la King Que hemos tenido Al principio De Burdol No hay nada De diferencias Que están igualados 100% a oro Cuidado Haychao Leblanc Que como digo Difícil de cazar Intentando simplemente Yo creo Recoger un poquito De información De lo que ocurría En esa zona Inferior del río Al final Simplemente se reposicionaba Con la distorsión Y aquí no ha pasado nada Pero son ya muchos Los integrantes de Edward Gaming Que están en esta zona Declaración de interciones Por parte del excampeón Del mundo 2021 Recordemos su organización Que llegó A una final Y la ganó Cuando solo había Equipo En las semifinales De la LPL Y bueno Pues ya sabemos que Nunca hay que conformarse Cuidado porque JJ que aquí lo hace Bastante bien Con la última Llega las cadenas De corrupción El Loka Que buenísimo La cadena de ECC Que deja metido Totalmente clavado En el suelo Podría sobrevivir No va a ser el caso Fischer Que remata la vida Del jungla Del Luba Gaming 2 Se va Edward Gaming Con la vida del jungla Que es prácticamente Lo que necesita Suficiente Para poder asegurarse Este objetivo Que pondrá el 1 a 1 En el marcador De dragones Sin contestación posible Por parte del LGD Y que buena Y que buena la ulti Vemos De leave Instantáneamente Al ver el El CC De la ultimate De la Sejuani Entonces esas cadenas De corrupción Bastante buenas Porque instantáneamente Vio el CC Y las tiró Instantáneamente Lo que permitió Que muriera El jugador De LGD Que a pesar de eso Sobrevivió muchísimo Por la W de la Renata Que es lo que hemos dicho Muchísimas veces Es que está rotísimo Y menos mal Que tampoco había Pues eso Follow up Para matar a alguien Y que pudiera revivir Porque si no Se le podría haber dado la vuelta En la jugada A Edward Gaming Pero estaba muy lejos Kepler Muy zoneado Aquí la botlane del LGD No podían entrar A ese arbusto En el que Lógicamente No tenían Ningún tipo de recursos Así que Pues Se ha tenido que aguantar Pediendo este segundo Dragón de la partida Edward Gaming Que parece que no Pero poquito a poquito Están comiéndole la tostada Al menos en esta zona inferior Que yo creo que es al final Donde buscan tener La mayor presión posible Con este Varus Cuya presión Es bastante incontestable La Kalista Si que es cierto Que es un pick Muy de early Muy de pushear Pero precisamente La Renata Tiene más problemas Nosotros en la fase de línea A ver Se complica un poquito Principalmente Junglear contra un Rakkan Diría yo Más que Los problemas Que podría tener El pick de Renata Pero es que Jugar contra un Rakkan En línea Es muy complicado Y en este caso Esta partida Creo que Ese pick de Renata Un poco más Para asegurar algo más En el late game Y sobre todo Jugar en torno Sí Y sobre todo Permitir que sobreviva Esa Kalista Más antes Que se ponga adelante Porque es que Está muy difícil Que en estos momentos Se ponga adelante Esa Kalista No sé cómo lo ves tú Leo Al final Al final Que incluso Mira que La Kalista O sea La Kalista No perdón La Renata Ha hecho su trabajo Muy bien En la En la partida No perdón En la fight anterior En la Pelea grupal Porque incluso Tiraba una buena ultimate Para que aguantara muchísimo Meteor Pero no ha servido Prácticamente para nada Porque tiraba una ultimate Que se limpiaba Rápidamente El lift Entonces más o menos Lo de crear espacios Lo ha hecho muy bien Pero O sea Te falta mucho Sobre todo en la En la Kalista Que es lo que quieres Estar por delante Y no creo que Le has dado tanta prioridad En este league Sé que se te está quedando Un poco por detrás Y eso es lo que no me gusta Que con la Kalista por detrás Da igual un poco El pick de Renata Porque no te va a solventar Todas las carencias Que estás teniendo ahora mismo Cuidado Porque las carencias Las podría tener Meteor Que tiene que respetar muchísimo Está subiendo todo El equipo de Edward Gaming Que podría ser pinchado Menos mal Que es una Leblanc Que aunque haya 4 integrantes Nada más y nada menos Que el equipo de Edward Gaming En esta zona Parece que tampoco lo ven Del todo claro Está rotando también La botlane De LGD A esta zona superior Ahora del mapa El heraldo Que parece que Últimamente sí que tiene Un poquito más de prioridad Para los equipos de China Pero vimos que En las primeras series Jugaban mucho más En torno a los objetivos Del dragón Esa zona inferior del mapa Ahora LGD Que ha conseguido Recuperar el control De este pit Se van a hacer el objetivo Jeje está por la zona Pero creo que No lo van a poder No va a poder hacer Absolutamente nada Lo han sacado muy bien Ahora sí Los chicos de Lua Gaming Van porque Pivota en su jungla Jeje que está ahora mismo Literalmente De padre de familia Con este equipo Un poco como el Gioia ¿No? Sí Un poco como el Gioia Desde luego Jeje es un poco el Gioia El Gioia El Gioia El Gioia Sí El Gioia Con la diferencia De que Sí que es cierto Que el Gioia No está necesitando La verdad Tener sus mejores partidas Para que el equipo juegue Y aquí yo creo que Eduard Gaming Sí que necesita Gioia mucho La diferencia Es que En un equipo Sí funcionan Los rookies Ya que bueno Sí Los rookies van un poquito Todavía con el andador No están aprendiendo A montar en bici Y van con los rodines Ahora mismo En una serie Entre Mad Lions Coy Y Eduard Gaming ¿Quién ganaría? Mad Lions Coy No lo sé A ver también Es un poco A ver que es un poco Imparcial Mi comentario Claro Porque Qué raro Que tu comentario No sea Que sea Un puta foto de perfil De Twitter Es un Fénix Cállate un poco Hijo Y su nombre En Twitter Es Coy Camilo O sea que Anda que Tener un coisito En mi equipo A lo que me vendo La verdad Cuidado porque Burdol está en problemas Llegan las raíces De Meteor Bastante buenas Han cazado A los dos Inter antes De Eduard Gaming Podrían acabar muriendo Me ahogo La verdad Qué cojones estoy viendo Aguantan muchísimo Los dos jugadores De Eduard Gaming De hecho puede llegar Incluso a la rotación El propio Vampire Es muy buena La guti ahora sí Cuidado porque Se puede morir Solo kill El rookie Que de momento Vencheando a Ale No ha funcionado Cuidado que Tiembla el banquillo Cuidado que Podría volver El ya sabemos Ex jugador de Lining Ex jugador de Worlds De momento Por lo menos Van a conseguir Echar a los jugadores De LGD Han conseguido Lo que querían Eduard Gaming Que era tirar Esta torreta de Tier 1 A ver Complicada la ulti Delive Complicadísima Tenía de frente A tres integrantes Y creo que era más fácil Pegarla que fallarla Y es que la ha fallado Ojo Miren Cheo que por dejar Este dragón Que le da Prácticamente igual Va a poder tirar La torreta De Tier 2 Del carril superior Aquí también Que Kepler Está aplicando Su segunda ley La ley de tiro Las torretas Cuando me apetece Va a tirarlas Ahora mismo Si que saca Muchísimo dinero Por parte Del equipo De LGD Así que ahora Mismo Te ha dado Muy igual Ese Te ha dado Completamente igual Mejor dicho Ese dragón Vas a sacar Bastante Bastante recursos Bastante dinero Aguantaba muchísimo Burdor aquí Parecía que iba a acabar Muerto rápidamente Pero estoy cansado Ya de esto Porque no saben Ponerse bien Es que Te lo juro Solo he visto Una persona En toda la LPL Que les iba bien De todos los demás Cuando se come El tanque Las raíces Se vuelven a mover Un paso Y se comen Las de los laterales Estoy cansado Pero te lo juro Estoy cansado jefe Te lo he dicho A ti Te lo he dicho A Carasus Creo que también Se lo he dicho A Rock Es que no tiene sentido Los malos que son La gente De verdad Estoy tiltado Estoy más tiltado Que Carasus Ahora mismo Tenemos dos En nuestro equipo Tenemos más de dos Yo creo Aquí Todo el mundo Se tiltea Y empieza a decir Locuritas Pero bueno Locuritas La que está consiguiendo Edward Gaming A pesar Perdón De tener Como decíamos Cuatro rookies En su equipo Están plantándole cara A un LGD Que no empezaba Nada mal La temporada LGD Que voy a deciros Un poquito Cómo ha ido Mientras que la partida Está mínimamente Estaleada Le ha ganado Ultra Prime Y bueno Perdió contra Niñas sin pijamas Que yo creo Que deberían estar En la parte alta De la clasificación Pero bueno Ya están Demostrando Una Bastante mejor cara Que el año pasado Que se quedaron Muy muy por debajo En la tabla de clasificación No hay mucha dificultad Para conseguir Remontar La temporada O al menos Quedar en mejor posición Edward Gaming Que tampoco Está teniendo Su mejor inicio Ha perdido Contra Royal Ha perdido Contra Top Bsport Y bueno Eh ¿Qué quiero decir? ¿Qué decir chavales? ¿Qué decir? Pinchado A ver Sin duda Que LGD Está mostrando Una muy buena cara Realmente A mí me sorprendió Muchísimo El partido Contra Ninjas sin pijamas Porque a priori Ninjas sin pijamas Es de los mejores equipos De la liga Al menos en temas de nombre Y No ganaron ningún mapa De los tres Bueno De los dos que se jugaron Quedó 2-0 Pero aún así Mostraron una muy buena cara Creo que Principalmente en el primer mapa Lo pelearon muchísimo Si podemos recordar Que Mi colega Haechao Con el Yone Le dio muchísimos problemas Al asir De De rookie Que eso ya dice mucho De lo que puede traer el equipo Pero al mismo tiempo Es un edge Que le está peleando Bueno También es verdad Pero Me mola más la narrativa Decir que no fue la mejor serie De rookie Porque Haechao Fue Hinchado En esa partida No A mí no me gusta A mí Ya por lo que sea A mí no me gusta No me gusta Que le digan Que Hinchado Ha lapeado a rookie De hecho Si veis el último programa De China Gap Que ya tenéis subido En nuestro canal principal De YouTube Vino Caracal Hicimos la tier list De midlaners A rookie Lo pusimos tierra Pero tuvimos que pelear Había gente Entre ellos El propio Caracal Que lo quería poner Tier B Estamos locos Para 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 Caracal tierra Es Mini duque No lo No lo entenderías El midlaner De Factor K No El midlaner De su equipo De Z Yo sé que ahora Oye Me ha hecho O sea Esto es totalmente Otopic Pero No sé si Bueno Controláis de Valorant Que hay un equipo Que se llama Z Division O algo así En Valorant En el VST de Corea Hay como tres equipos Que se llaman Z Sí Hay varios equipos De hecho Han cogido Y han puesto El logo de Z El equipo de Caracal En el de VST Pacífico Por equivocación Sí Se han equivocado Habían puesto ese Que memeo Tío Hay un Z De Caracal En Valorant Sí Lo hubo En Arising Sí Sí En Arising Y hay uno en Brasil Si se equivocaran En EMEA Vale Pero es que se equivoca Gente que está Haciendo lo de VTC Pacífico Bueno Más borracho Cositas Bueno Ya sabemos que No sería la primera vez Que pasa algo de eso Cuidado Me hemos echado La ulti Aún así Se ha echado Que podría morirse Salva con la distorsión Quien es malo ha sido La ulti del jungla Pues al final A lo mejor No estábamos tan equivocados Sí Jeje y el yo ya Se parecen un poco Ahora mismo Dios mis ojos Creo que voy a cerrar Si me disculpáis Un momento La ventana No voy a entrar Esa ultimate Por parte de Jeje A través de mi ventana Cogen aquí Toda la visión Posible Los buenos De Lua Gaming 2 Se van a hacer Este segundo dragón Vemos como Klepe Clava sus lanzas Para llevárselo Segundo dragón Para el equipo Del eje de Otro dragón De El primero Mejor dicho De In el infierno Para ellos Y nada Ahora toca Un poquito El baile de Nashor Buscar visión Para En cualquier momento Intentar hacérselo Madre mía Madre mía Vaya ulti Chaval Que yo sabía Que aquí Había muchos goles Que hay muchos pichichis Pero que Jeje Falle algo Que estaba bastante claro No sé si es que Iba a decir Que podía haber sido Una predice Pero es que tampoco Era como Ningún tipo de No sé No iba hacia ningún predice O sea Era como una desviación Muy rara Se la ha comido No no Se la ha comido Totalmente Y Hai Chao Que se ha salvado Por eso Con la tontería Que esta Leblanc Ya da incluso El shutdown De 300 O sea Que se te está hinchando Empieza a ser hinchado A ver Yo no sé Que es lo que me jode Más de esta partida Si es que Madre mía Ay hermano Bueno Espérate Que llega el doble teleport La raíz de Kinn De descansar a Jeje Que tiene que reposicionarse Como puede Llega también El bueno de Vampire A intentar ayudar A su equipo A reposicionarse Lo consiguen Meteor Que está metiendo presión En los picuchillos Para que solo Kinn No pueda salir De su propia jungla Consiguen limpiar Un poquito también ahora La pelea La guerra fría De la visión Volviendo a recuperar La presión Como puede Dwargaming No hay oleadas Todavía no han impactado En el carril central Pero bueno Parece que Con la tontería Están bastante Proctivos Los chicos de Lua Gaming 2 Saben que Si hay una oportunidad De ganar a un equipo así Desde luego que es No solo con este roster Sino también Con esta alineación Que han traído Para este primer mapa No sabemos si Ale Saldrá después Solo Kinn Que tampoco está haciendo Un mal papel No quiero yo Desmeritar al pobre chaval Haciendo lo que puede Es el equipo en general No está en sus mejores veces Cuidado porque llega ahora El Noca Que es bastante bueno Pero lo consigue reposicionar Que plecó la ulti De la Calista La ulti de Jeya Que ahora sí que impacta Burdol que podría acabar muriendo Pero el Leaf Que se lo han cazado Leaf que se acaba muriendo Burdol que lo está haciendo bien La palaje imperial Para quitarse de encima Al cazante Lo consigue Mientras tanto solo Kinn Que por lo menos Se ha quedado con la vida De la Calista Al final Que ha salido para algo Y mientras tanto Pasando la escoba Fischer que se lleva otra kill Y ya son dos Para este Azir Reventando la teamfight De Edward Gaming Supongo que un poquito por manos Porque ha sido bastante even En términos generales Y no sé si notaron Que el Varus Ha flasheado dentro De la ulti Renata Ha flasheado Para intentar salvarse Y ha caído dentro Del gat de la Renata Es que se ha matado Vi el flash de Varus Pero vi que el Varus Flasheaba E insta moría En mi vida Es que se ha matado Pues la verdad Que se me ha olvidado ponerlo Para no postrar a todo O sea No me da la vida No sé Luego lo discutimos Lo que sé Luego se habla Ah sí No sé si quedó Que era No sé Luego lo hablamos Aquí la reventición Ha sido un poco rara A ver Es que el live No podía hacer mucho Es que Ahí Ha sido La suelga Sí Se la come la mínima Sí pero Ahí ha sido Ha sido muy unlucky Se iba a morir De todos sitios O sea Al otro lado Estaba burdo Estaba burdo Estaba burdo Que lo ha reventado Que estaba en la backlink No podía hacer Absolutamente nada Y quizás volver atrás Cuando está todo el mundo También un poquito Un poquito loco Por parte de De hincha Oye pero Vampire No ha jugado nada mal A Teamfight No Y incluso Ha sido mala suerte Porque no me Creo que es burdo O sea Burdo ha estado a punto De De conseguir el reset Con W Con rescate financiero De De la Renata No lo ha conseguido Por muy muy poco Ya te digo Quizás Haichao No ha sido su mejor idea Volver donde estaba Todo el mundo Quizás pensaba En volver Y poderse llevar La vida de alguien Pero teniendo ya Casi todas las marcas De la Sejuani Se te complicaba eso Yo sí que vi A ver Además de una Teamfight Bastante rara Por fin pegó Una ulti Jeje La verdad Y es que Un poco raro La decisión de Haichao No solamente En volver Donde murió Sino que Al momento De perseguir A Liv Es que se echa Para atrás Y Liv muere Por ese flash Yo sí que creo Que se salvaba Es que Pensándolo bien Yo creo que Liv lograba salvarse No haber flasheado Un poco por pánico Por ese lado Donde se ha encontrado Con Burdo Pero me callo Porque empieza a pelear Pues sí, sí Tienen pinta De que querían Buscarse las cosquillas Se quiere ir Eduard Game No lo ven nada Claro Los chicos de Bueno La academia Ahora en primera división Li LG Que consigue Recuperar un poquito Ahora sí La presión Del carril central Haichao que está Bueno Ya haciendo sus labores De split pusher En la silent En este caso En el carril inferior Intentando Colapsar Esa oleada Con la tier 2 Lo debe saber No están pingueando También los chicos De Eduard Gaming Saben que posiblemente Están al de Blanc Ya intentándolo Tiene el teleport disponible Por si acaso Quisiera buscar Eduard Gaming Algún tipo de Enfrentamiento Ahora En el 4 para 4 Bien tiene teleport Solo guild Bueno no Todavía no Lo tiene que recuperar Le quedan pocos segundos Pero bueno Ahora aprovechando esto Quiere iniciar Cuidado porque El no cap es bastante bueno Jin Yao que está metido En un lío Jin Yao que se acaba muriendo Kepler que intenta Reposicionarse como pueda Su equipo que le hace Por tiros de hipoteca Voy a ver que se ha quedado Súper tocado Burdol contra 3 El casante es un animal Ha sido un 1 por 0 Finalmente a favor De Eduard Gaming Que utiliza No este Esta pequeña escaramuza Barra teamfight Realmente Para hacerse lo que será El punto de alma Para ellos Eso sí Por lo menos Bueno Jin Yao que se va a tirar Este teleport ¿A dónde? Ah bueno Pues arriba Para buscar Presionar un poquito más Ahora mismo que Es buena ¿No? O sea Bueno Quizás si No vas a presionar Otra oleada No es tan buena Pero bueno Al final que consigue La presión de las oleadas Para que no le puedan Intentar hacer ese Nashor rápidamente Acababa muriendo Si no me Si no me equivoco Jin Yao La cosa es que Necesito ver la repetición Que porque no ha gastado Antes la ultimate ¿No? Quizás Bueno Te han deleteado Vale No ha habido No ha habido chance O sea Ha habido Una cadena de control De masas bastante alto Era imposible tirar la ulti Porque claro O sea No me había fijado bien Y digo ¿Por qué no ha tirado la ulti? Prácticamente Sinceramente creo que Ahora mismo Edward Gaming Gana a Coen ¿Edward Gaming? Yo no lo tengo claro No Yo tampoco Yo creo que el Subalvaro Contra Leaf Vampire Lo gana Subalvaro Mirwin se saca una Yumi Top Y solo Kill se raya Lo que no sabría decirte Yo creo que habría Yangelgap Eso sí Eso sí podría ser Sinceramente Pero es que Vampire Es muy malo O sea Por ejemplo Álvaro 100% Es mejor que Vampire Sí Eso seguro Eso seguro Cuidado Ahora me lo cuentas Porque llegan las raíces Intentando iniciar el LGD Efectivamente Haichao por el flanco De momento que todavía No puede entrar La pobre Leblanc Que está totalmente rota Leif que se muere Se lo vuelve a llevar Gurdon Lo puede jugar El Cacete es una mierda Intentando hacer mucho tiempo Madre mía Lo que pega Fisher Se lleva una kill A rematar la otra Aquí Player Y de momento Bueno Haichao Intentando hacer un poquito De espacio Por la otra parte del mapa Pero es imposible No puede jugar O sí O sí Está limpiando Haichao Se lleva dos kills Ha salvado la teamfight Ha sido un 3x4 Y menos mal Que estaba Hinchao Porque si no Esto hubiese sido Una Bueno Barra basada Aquí De Eduard Gaming Y eso que incluye Bueno Hinchao que casi se muere Tuvo que utilizar La distorsión Para adelante Van a tirar aquí Las dos torretas Prácticamente La única forma De que haga algo Es tirando Una habilidad Para intentar Limpiar un poco La oleada Con ese Static No puede hacer Prácticamente nada más En Chao Kion Así La jugaba un poquito Rareta Porque fallaba Esas cadenas Prácticamente a melee Las cadenas Eterias Pero bueno Al final que aquí La iniciación Era muy buena Por parte de Meter Que incluso Plasea Para poder Meter ese avance Retorcido Aquí la ulti Que le da Encima Al A Leaf Que puede Hacer daño A sus compañeros Burdol Que se lo lleva Y aún así O sea Son más Pero como Que se ha ido Burdol Ya se había ido Hinchao No sé si está otro más Se quedaban Inferioridad numérica Que el equipo El equipo de LGD En el otro lado Del mapa Y aquí es donde Si ha fallado Esas cadenas Eteras Pero bueno Aún yendo a D Esa distorsión Ha hecho muchísimo daño Y como decía Sara El bueno De hinchado Que es el que ha salvado Esta teamfight La ha salvado Bastante Porque Era 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 limpiadita Del LGD Que se va a empezar Ahora Soto Este Baron Náster Edward Gaming Que quiere pelear Vamos a ver Como lo juega JJ que se mete Contra todo Lo intenta De nuevo Las cadenas Para intentar Hacer un poquito De espacio Mientras tanto Por el otro lado Del mapa Solo Kiri Burdol Jugando a un juego Que es otro Porque el LGD No es Aún así Aguanta bastante El Noca Que buenísimo Bumper Que debería de Acabar muriendo Reposiciona La falaje Que buenísima También De Fisher Acaba desposito Todo el mundo Tiene que irse Con el Zuri Masa Solo Que se ha quedado Completamente solo Barrabasadita Aquí Haciendo referencia A su nombre Acaba Burdol Rematando su vida Se han muerto Dos integrantes De Edward Gaming Cuidado que este primer mapa Te puede salir muy caro Se sale Hichao Hinchado Mejor dicho Del pit Del Baron Nashor Para hacer un poquito De espacio Para zonear Para que nadie entre Y el Baron Nashor Soto Que finalmente Se lo consigue asegurar Lua Gaming 2 A ver Una team fight Bastante complicada Por parte de Edward Gaming Por como estaban posicionados Principalmente considerando Que Liv ha quedado Totalmente solo Y no ha habido manera De contrarrestar El daño Podemos verlo aquí En la repetición Como Gia ya intentaba Parar un poco Ahí el Baron Pero es que Hinchado Con el flanco Ha deleteado a Liv Lo ha revelado Lo ha jugado muy bien Ahí como tú comentas Ese franqueo Ir por el lateral Muy bien Y después al final Al 4 para 5 Les ha salido muy bien Y Burdol ha hecho También perfecto Su trabajo No dejabas Que solo quise Se acercara Y ahora cuando Ya los otros No había chances De matarlo Se acerca todo el equipo Matáis rápidamente A Burdol Cuidado 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 Que Meteor Lo quiere volver a intentar Y esta vez No te va a salir igual de bien Tienes las raíces Que te van a dejar pegadito Encima La oleada Que está bastante en contra Con el buffo de Baron Nacho Hace muchísimo daño Y que se queda Completamente vendido Aún así aguanta bastante Está Sejuani El casque Buenísimo La renata Que está haciendo aquí Lo que le da la gana Aún así todavía no ha muerto nadie En las pilas de Edward Gaming Se consigue ir con mucha vida Al final aguantan mucho Los jugadores de Edward Gaming Tienen campeones Que son un trozo de carne Un momento que Bueno Al final esto que le sirve Al equipo de IDG Para soportar Un poquito La presión Han tirado Esa torreta de tierdos Los chicos del LGD Les va a servir también Para obviamente Quedarse con el que va a ser Punto de alma También para ellos 3 a 3 En el marcador De dragones Y bueno Pues a ver como Como terminan De jugar Este buffo de Baron Nacho De momento El power play Que no es demasiado Son de unos 2000 de oro A favor lógicamente Del LGD Pero bueno Parece que quieren Rotar a este carril central A ver Se nos está quedando Una partidaza Que no me lo esperaba yo Realmente Y cuidado No vayan a seguir peleando Porque es que creo Que en esto se va a definir La partida Se lo comentaba Leo Al momento del drafteo Que es que la partida Se va a definir finalmente Por esas teamfights Y esa manera Que pudiese Tanto Fischer Como Liv Lograr Compensar un poco La falta de daño De su equipo Por la cantidad De tanques que tienen Y bueno Ahora podemos ver Como la LeBlanc De Hechao Si que ha funcionado Muchísimo en el flanco Y cuidado Que pelean acá En la midlane Para intentar salvar Esta torre No se como ves tú Leo En la situación De la partida Al final Que no puede Detener esto Ahora por el lateral Tampoco nadie Puede detener a la LeBlanc Hace lo que quiere La predicitadora Ahora mismo Que está tirando Ese inhibidor Yeye Que se pone De portero de discoteca Pero no puede hacer nada Ahora mismo Parece que se quedan Sin ideas De EDG Bueno pues Las raíces Que vuelven a ser buenas Parece que la ulti De meterla Está tirando literalmente A cooldown Va intentando limpiar la visión No encuentra el flanco El support de Eduard Gaming Rookie también Como siempre Hechao Hinchadísimo Haciendo muchísimo espacio Ha tirado un inhibidor En el solo Mientras Eduard Gaming Con cuatro dispositivos Ahí Desplegados totalmente En el carril central Intentaban defender la torreta No se a quad cost Porque al final La LeBlanc Precisamente lo que quiere Es tener esos carriles laterales Estas asylenias abiertas Una Que ya las conseguido Prácticamente Abrir del todo Así que Vamos a ver Supongo que ahora Buscarán también Un poquito De presión En el carril superior Jeje Que se intenta Al menos Quedar con los campamentos Aprovechando El recall De los integrantes De Lua Gaming 2 Que ya no tienen Baron Nashor Así que Vamos a ver Porque se resetea Un poquito la partida Sigue estando Bastante por delante Del marcador de oro Son Bueno Unos cuatro mil A favor de LGD Quieren rotar directamente Ya Hacia esta parte superior Del mapa Donde todavía Lógicamente No ha salido El Baron Nashor Quedan dos minutos y medio Hay unos minutos de paz Y dos minutos y medio Soto Para ese segundo Le echazo a Baron Nashor Ahora mismo Que está aquí Un poquito reculando El equipo de LGD Que ahora mismo No le conviene pelear Puedes estar aquí Un poquito molestando Que La buena de la Leblanc Siga Pusheando Y al final Aquí está tirando un TP Un poco raro Parece que quiere Intentar Otras raíces Que lo intenta llegar El teleport Pero no se va a llegar Un poquito tarde Parece que sí Que llega a tiempo Porque aguanta mucho El equipo de Eduard Gaming Madre mía El noca del casante Qué barbaridad Lo que está haciendo La ultimate La Stephanie Para intentar zonear A Leblanc Acaba de morir El casante finalmente Porque no aguantaba tanto Había cuatro integrantes Prácticamente Eduard Gaming Pegándole Y meter Que también va a morir LGD Que pensaba que iba a ganar Esto Pero se le ha complicado El asunto Son dos bajas A favor de Eduard Gaming Que ha conseguido sacar petróleo De una jugada Que pintaba bastante mal No tenían por qué hacerlo Tenían mucha ventaja Ahora mismo Y no había tampoco Un objetivo En claro Pero parece que no Ellos no pensaban lo mismo Así que Eduard Gaming Aprovechando que el carril central Lo había abierto Fischer Hacía apenas unos segundos Esto que le va a servir Para posiblemente No quedarse con este Inhibidor No creo No creo que quieran acabar La partida Está complicado Tampoco hay mucha oleada Se va a retirar En ese bloque de cuatro El equipo de Eduard Gaming Y bueno Pues se acaba de resetear La partida entera No, sí que no van a terminar Por el hecho que Fischer Tuvo que volver a limpiar Este carril inferior Que había dejado Un poco pusheado Haichao Antes de vaquear Pero es lo que decíamos La partida se está definiendo Mucho en las teamfights Y muy buena la reacción De Fischer De insta poniendo Esa torre En el carril central Que iba a permitir Que Haichao No pudiese acercarse Si no quería perder Muchísima vida Y fue lo que permitió Que Burdol Perdió mucha vida La ulti de Jay También muy buena Para zonear a Leblanc Estaban identificando bien Que estaba siendo un problema Que esa Leblanc Pudiera entrar Y hacer tantísimo daño Y sin el daño De Fischer De Hichao Nos hemos dado cuenta De que las teamfights Del EGDS Complican muchísimo más Porque realmente Burdol ha jugado Muy bien la teamfight Ha hecho un knockout Muy bueno Ha flanqueado Y aún así Al no tener tampoco Un DPS Un boost claro Un daño Básicamente en la teamfight Es que no No se podía jugar No había un follow up Decente Pero es que incluso No le sale bien Shoto Después de que pegas Un ultimedia Renata Cuatro personas O sea Te ha salido muy bien Y cuidado aquí La iniciación Que acaban casando A la Renata Justamente No me lo puedo creer Es que las tira cooldown Mi colega Y ahora se puede dar la vuelta El equipo de DG Tengo que tragar Un poquito de salida Porque estos chavales No me están dejando jugar Hasta minuto 15 Iban 1-2 Y ahora van 8-12 En otros 15 minutos Bueno Hay chao Que se tiene que retirar Porque flasheaba Para intentar darle El knock up Emper No lo conseguía Solo kill Que se lanza hacia adelante Meteor Que con el empujón Lo tira Pero el flasheaba Hacia adelante Con la ulti De Baruch Es buenísima Fischer Que remata la ulti El subbor Se lleva Ahora si Burdol A Yeye Intenta reposicionarse Pero la falange Dice no No opina lo mismo Fischer Que lo está jugando Ahora de puta madre Otra vez Otro knock up Que intentaba Emper forzando El flash de hinchado Que ya no está tan hinchado Empieza a ser más pinchado Chicos Cuidado Porque Edward Gaming Empieza a darle Cuidado un poco Esa LeBlanc Intentando acabar la partida Y rápidamente Vemos como la gente De Edward Gaming Se acerca a ese dragón infernal Que ya es su alma Completamente Y por eso es que Solo kill Tiene que verse Obligado a retroceder Hacia su nexo Para evitar que la LeBlanc Gane Porque hemos visto El daño que le hace La LeBlanc A los objetivos Del equipo LGD Pero es que rápidamente Se van al Baron Asher Está el Baron Asher Actualmente siendo atacado Por Kepler y Meteor Pero no lo logran terminar Si si Pues parece que no lo ven claro Saben que está rotando Enseguida ya Edward Gaming Cuidado Muchísimo daño El que mete Sigue un poquito hinchado Sigue un poquito hinchado Todavía hay que respetar A LeBlanc Sigue siendo Una de las queen conditions Más claras De Lua Gaming 2 De la academia Del equipo de segunda división Un equipo del circuito Tormenta Haciéndole frente A un campeón del mundo Quien lo iba a pensar Pero así están Y ahora si Parece que lo quieren Seguir intentando Son cabezones Los chiques del lado azul Son cabezones Quieren al aristócrata Como dice el Leo Y posiblemente Lo intenten Lo van a pelear Un Chucky Que sigue haciendo un poco de tiempo No le quita nada de vida A JJ JJ que ya está llegando Fischer Y está llegando Todo el equipo del EGD Fischer que se ha comido Dos básicos Y prácticamente está muerto Y tiene que volver La ulti de Renata Que fue bastante buena De nuevo Otra vez Las cadenas de corrupción Que todavía no han impactado Porque el Ipsho ha muerto directamente La ulti de Renata Que era buenísima Otro no que es eso Que es bueno Pero aún así Van Paris Acaba muriendo Kepler que sigue pegando Kepler que se reposiciona Kepler que se lleva la queda De solo aquí No lo puede matar La teamfight Que se la ha quedado Lua Gaming 2 Porque la cadena de CC Era muy muy buena Las raíces de Meteor Que están prácticamente Descondicionando Todas las teamfights LGD Que va directamente A la base De Edward Gaming Donde quedan solo con vida JJ Fischer Y no sé si van a poder Terminar Hay chao Hinchadísimo Tirándose el tele Por al carril central Todos los interantes De Lua Gaming Intentando ya Atracar La base de Edward Gaming Que tiene pinta De que ha perdido aquí La partida Yo otra vez Soto con un ulti espectacular Ha conseguido prácticamente Que se deleteara Al bueno Del Baruch Pero bueno Aquí que estamos viendo Como se tira Prácticamente va a acabar muerto Después de utilizar Ese Zonias El bueno de Fischer Aquí otro Zonias Más por parte de JJ Pero va a acabar muerto No puede hacer prácticamente Nada Se tira para adelante La Calista Acaban con la vida Ahora se derriten Las torretas Acaba de salir Pero da prácticamente Igual otras Otras raíces Por parte del bueno de Metal Que no van a servir Para nada prácticamente Pero no necesita más Victoria Por parte del equipo De Lua Gaming 2 LGD Que ha jugado A un League of Legends Descente